Amigos y amigas llegamos a Oregon para la penúltima fecha de la temporada con el resumen de la ronda 16 de la IndyCar Series desde el circuito de Portland con el Grand Prix of Portland. Bueno en la acción del fin de semana previa a la carrera tenemos que no estar a Marcus Ericsson pilotando el auto número 7 de Arrow SPM, ya que el sueco recibió la llamadita por parte de Alfa Romeo a que fuera rumbo a Spa-Francorchamps, ya que en las sesiones del Gran Premio de Bélgica Raikkonen tuvo un tirón muscular en su pierna izquierda y en caso de que no alcanzara a recuperarse, allí estaría Ericsson que es el piloto de pruebas de Alfa Romeo como dirían por ahí por si las moscas, en reemplazo de Ericsson será Conor Daly quien tome en Portland el volante del auto 7. Medial Sean Grayson y Jack Harvey se reincorporan a la grilla para las dos últimas carreras, y en otras noticias que no necesariamente tienen que ver con Portland pero que se presentaron en la semana, es que Elton Julian, dueño del equipo Dragon Speed, estaría apuntando como objetivo ampliar el programa del equipo en IndyCar a 10 carreras en 2020, sobre el papel es probable que siga Ben Hanley a los mandos del auto 81, pero teniendo en cuenta la falta de sponsors en el auto, no descarten la posibilidad de que llegue otro piloto con el maletín de billetes bajo el brazo a disputar una que otra carrera, también se hablaba acerca del futuro de Matthew Slase, ya que con la partida del sponsor ABC Supply del equipo pues queda un poco incierto que le va a deparar a Matthews, y a pesar de que el dueño del equipo AJ Foyt quiere seguir con dos autos, aún no ha decidido quién los conducirá. Liberis para esta fecha no tengo ninguno a destacar, así que pasemos con quien fue el Poleman de la jornada, que se la llevó la joven sensación de la categoría como lo es Colton Herta, la segunda que logra en la temporada y a su vez la segunda que consiguen IndyCar, muy buena clasificación para Jack Harvey que se ubicó cuarto y se nos complicaron los Penske de Simon Paginot y Joseph Newgarden, con el francés quedando bastante atrás en la decimoctada posición y el estadounidense alrededor de la mitad del grupo en el puesto 13. Justo al terminar la práctica 3, la grilla le rindió homenaje al piloto francés Antoine Hubbard, que falleció en el accidente que tuvo en la F2 en el circuito de Spa-Francorchamps. Vayamos con la carrera, 105 vueltas por delante con Colton Herta comandando la grilla y pegándose una vez al muro interior para proteger la posición, y a la llegada de la 1 mete una pequeña bloqueada, parece que tendríamos una salida limpia pero vemos la montonera de autos que se forma en la curva 1, salida accidentada como el año pasado, aquí varios haciendo la Joker Lap que diga, tomando la escapatoria para evitar mayores problemas, entre ellos el líder del campeonato Newgarden. Tendríamos la primera bandera amarilla porque varios autos quedaron allí detenidos entre los que se encuentran Ray Hall de Isaac Beach, también figura Hinchcliffe detenido ahí en la escapatoria repitiéndose así la pesadilla para los de Arrow SPM con sus dos autos afectados en la primera vuelta. Veamos el replay desde el onboard de Graham Ray Hall y veremos que a la curva 1 llega pasadísimo de velocidad, se lo lleva Beach y a partir de aquí esto se convertía en un juego de bolos por la reacción en cadena generada. Por este incidente quedarían fuera de carrera Ray Hall Beach y ambos pilotos de SPM, Daly y Hinchcliffe. Desde la toma aérea veremos que también salieron afectados otros autos, como Paginot que acabó haciendo un trompo y Sato que recibe un golpe del auto de Daly en su suspensión trasera derecha y que por reparaciones le haría perder dos vueltas al japonés. La bandera verde volvería a ondear a principios de la vuelta 13 con Colton Leader, Dixon que venía bastante pegado trataba de sorprenderlo mostrándole el carro y atrás quien sí logró ese cometido fue Power que logra dar cuenta de Jack Harvey y colocarse en el tercer puesto. Tan solo una vuelta después del regreso a verde, Alexander Rossi iba al ataque a por la posición de su compañero equipo Ryan Hunter Ray. Parecía que Ryan lograba defenderse con éxito, pero sorpresa el punto de frenada se lo dejó por allá atrás y desafortunadamente termina impactando durísimo contra el auto de Harvey que nada tenía que ver allí. Hunter Ray por lo menos podría llevar el auto a pits para que el equipo lo intentara reparar en los garajes, pero como ustedes podrán apreciar y juzgando por sus daños, cierto es que les tomaría un buen rato a sus mecánicos llevarlo de regreso a pista. Y en el caso de Jack Harvey pues con el totazo que se llevó quedaba fuera de carrera. Oigan yo por lo menos cuando veo el on-board de Rossi me imagino al californiano pensar algo así como vine buscando cobre tratando de superar al de adelante y al final encontré oro con ese 2x1 y de paso que ambos involucrados quedaron fuera de la contienda. Maravillosa jugada, jugó magníficamente. Bueno reinicio en la vuelta 18 con Colton Herta atento a sus perseguidores defendiendo la posición, sobre todo de un Dixon que trataba de sorprenderlo allí en la lucha por el liderato, pero vamos el piloto de Harding estaba bastante sólido y al pendiente ante las hostilidades de sus rivales en los reinicios. Quien venía remontando era Newgarden que ya se ubicaba octavo y en la misma vuelta que dio cuenta de Kimball, se nos va un poco afuera de la pista el piloto de Carlin levantando toda esa tierra allí y en lo que se reincorporaba pista perdía 3 posiciones. El drama volvería en la vuelta 37 principalmente con el líder de carrera Colton Herta que empezaba a sufrir con el desgaste de la goma blanda. Tan solo fíjense allí en las manos de Colton como tiene que contravolantear para que no se le vaya el auto al momento de darle al acelerador y atrás Dixon estaba más que al tanto de la situación del rookie. El de ganas y tan solo debía esperar al momento adecuado pero debía ser pronto porque se nos había formado un trenecito con los de atrás queriendo sacar tajada. Y justo es en la curva 9 que Dixon va por el paralelo lado a lado en la lucha por el liderato y en la curva 10 es el neozelandés que logra concretar el sobrepaso y tomar el primer lugar. Y uno esperaría que desde el box de Harding lo llamaran inmediatamente a Colton al pit tras ver que se empezaba a desplomar en ritmo y que esas gomas no daban más. Power lo superaba en la recta principal, después venía el asedio de Rossi que también da cuenta de Colton curvas más adelante y para rematar la faena en esa misma vuelta Félix Rosenquist también lo pasaba. Bueno y ahora sí ¿no? Ya está bueno, uno esperaría a estas alturas que Harding le diera a Colton la orden de que se meta en pits pero no. Aquí en Portland el equipo pasó de llamarse Harding fiabilidades locas a Harding estrategias locas y no precisamente al estilo de como lo hace Tim Sindrick sino lo contrario. Y no exagero, si se fijan en la gráfica de posiciones verán que en tan solo dos vueltas Dixon ya le empaquetó 7 segundos a Colton y finalmente sería en la vuelta 40 cuando el rookie hiciera su primera parada. Después de la ronda de tensiones en pits así quedaban las posiciones con un Dixon líder pero a finales de la vuelta 53 carencias para el neozelandés con la fiabilidad. Se le apaga el carro en la curva 10 y prácticamente con el impulso es como lo dirige hacia el pit. Esta vez era un problema con la batería en monoplaza y sus mecánicos trabajan allí lo antes posible para reemplazarla y colocarle una nueva. Dixie volvería a pista pero eso sí con tres vueltas rezagado. En la vuelta 72 Colton venía bastante cerca de Rossi y abría la segunda tanda de tensiones en pits buscando ese undercut sobre el piloto de Andretti a lo cual a la vuelta siguiente responderían tanto Rossi como los líderes para ponerse a cubierto. El resto de equipo también hacían sus detenciones y no, no le funcionó el undercut a Colton Rossi seguía por delante de él tras realizar su parada. En punta de carrera Rosenquist fue el último en detenerse entre los que se disputaban la victoria pero con esa parada por encima de los 8 segundos de poco le iba a servir como para representar una amenaza al canguro que conservaba el liderato. A falta de tan solo 8 vueltas para el final el auto de Santino Ferrucci se quedaría detenido en la recta principal debido a problemas eléctricos que lo dejaban fuera de carrera y a su vez generaba la tercera bandera amarilla. Se reinicia la carrera a falta de 4 para el final y con el salidón que se hizo power dejaban neutralizados cualquier intento de sus perseguidores de madrugarlo en la relargada y fue gracias a esa maniobra con la que prácticamente power dejó sentenciada la carrera. De aquí hasta el final no hubieron mayores cambios en las posiciones salvo que Matthews Leys avanzó hasta la octava posición y sería el Penske número 12 quien se llevaría la gloria, cruza la meta primero, victoria para Will Power en Portland, la segunda que logran la temporada y la número 37 en su paso por IndyCar. Completan el podio Félix Rosenquist en segunda posición, se le sigue resistiendo la victoria al sueco y en tercer lugar uno de los contendientes al campeonato Alexander Rossi. El cuarto lugar de Colton es que es verlo y automáticamente pensar que se podría haber conseguido algo mejor si hubiesen reaccionado y respondido a tiempo, a cuando el rookie venía sufriendo con los neumáticos en el primer stint. Chapo por los de Penske, definitivamente. Aparte de la victoria de Power, tras una clasificación en Portland en la que dejaron que desear tanto Newgarden como Pajenov al final se las arreglaron para lograr remontar en carrera posiciones importantes de cara al cierre del campeonato. Carrerón también el que se marcaron Matthews Leys acabando octavo tras salir vigésimo primero. Su compañero equipo Tony Canan también hizo una carrera decente, terminó décimo segundo tras partir décimo noveno. Y buena carrera para los Carlin de Kimball y Chilton, que tras partir vigésimo segundo y vigésimo respectivamente, terminaron décimo con Kimball y décimo primero con Chilton. Muy sad lo de Sato, que desde el principio de carrera por el contacto quedó dos vueltas abajo, y aún más sad todavía fue lo de Dickson, que mientras iba liderando la carrera, sufre ese problema con la batería, acaba décimo sexto, y con sus chances al título muy comprometidas por no decir Super F. Big F también por Jack Harvey, venir rodando cuarto con MSR y con chances de sumar una buena cantidad de puntos, para terminar quedando fuera de carrera por un incidente en el que no tuvo nada que ver. El campeonato de pilotos que llegará a Laguna Seca de la siguiente forma, con New Garden líder con 593 puntos, y matemáticamente hasta el puesto de Scott Dixon figuran como contendientes al campeonato, aunque en el caso del neozelandés necesitará unos cuantos milagros de por medio. La disputa por el Rookie of the Year también sigue abierta, y se la disputarán entre Rosenquist, Ferrucci y Gerta. La siguiente será la última valia de la temporada en el circuito de Laguna Seca, recuerden que allí se entrega doble puntuación, y se conocerá a quien logre levantar la Astor Cap, y coronarse como campeón 2019 de la IndyCar Series. Por mi parte ha sido todo, un saludo y hasta la próxima.